Solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Liliana Mascareñas, les doy la bienvenida a Fuete, el espacio de Opus 94, que nos permite cada semana ver la música y escuchar la danza. Hoy pues seguimos recordando las grandes figuras que han marcado el curso de la danza y hoy vamos a hablar de Bronislava Nijinska, una de las más importantes personalidades de la danza del siglo XX y una de las últimas sobrevivientes de la era, de la grandiosa era de Aguilev, la cual durante las tres primeras décadas del siglo cambió por completo el curso y el rostro de la danza. Bronislava Nijinska tuvo una modestamente distinguida carrera como bailarina, aunque esta fue eclipsada por la fama de su hermano, el conocidísimo Baslav Nijinsky. Fue sin embargo como coreógrafa, maestra y directora que dejó su verdadera huella. Bronislava Nijinska nació en Minsk el 8 de enero de 1891, tercera hija de los bailarines polacos Tomás y Eleonora Bereda Nijinska. Su hermano mayor era este aclamadísimo Baslav y pues fue gracias a él que ella también empezó a interesarse en ir a la escuela de danza, ¿no? Sus padres eran bailarines, formaban parte de una compañía, pero pues fue un poco este deseo de seguir los pasos de su hermano. Bronislava tenía tan solo cuatro años cuando hizo su debut teatral en un baile de Navidad con sus hermanos en Nijny Novogord, donde trabajaban sus padres en el momento. En 1900, ella y su hermano fueron felizmente aceptados en la Escuela Imperial de Valet de San Petersburgo con una beca de siete años otorgada por el Estado de Rusia. Entonces, de 1900 a 1907, la Nijinska estudió en esa escuela, pues, danza y música, hasta que se graduó con honores como ejecutante de danza clásica. Su primer maestro fue Enrico Cecchetti. Al graduarse en 1908, se unió al ballet del Teatro Marinsky, que después fue Kirov, que otra vez es Marinsky. Ella y su hermano también, en 1909, se unieron a los ballets rusos de Diaghilev. Él hacía pequeñas temporadas en Europa para llevar, pues, el arte ruso a Francia, particularmente, y luego a Inglaterra. Fueron en Carnaval de 1910 y en Petrushka, en 1911, ambos ballets de Mikhail Fokin. Luego, en 1911, vino un momento que también habría de cambiar el destino de los hermanos, ya que Vazlá fue despedido del ballet Marinsky, pues, él se negaba a usar los bombachos reglamentarios que se ponían los hombres encima de las mallas, y decidió salir a una función de Giselle nada más con las mallas blancas. Fue un escándalo y lo corrieron. Así que Nijinska, pues, fiel hermana, insistió en ser también despedida y fue obligada, además, a renunciar al título de artista del Teatro Imperial. A ella no le importó, se fue con su hermano y hasta bailó con él en una compañía que él creó, que duró muy poquito tiempo, en Londres, en 1914. En 1915, Nijinska regresó a Rusia y bailó en Kiev, y posteriormente abrió una escuela en la que entrenó a su alumno más famoso, más famoso, que sería Serge Relifard, después, pues, una figura importantísima también en la historia de la danza en Francia. En 1921, Bronislava se volvió a unir a los ballets rusos, y en esta compañía, además de ser bailarina, también, pues, se convirtió como algo así como la coreógrafa en jefe. Una de sus primeras piezas fue Tres Ivanes para la versión de La Bella Durmiente, original de Petipá, que hicieron los ballets rusos de Diaghilev. Sus primeros ballets largos fueron Renard, o El Zorro, en 1922, y Lenos, Las Nupcias, de 1923, ambos con música de Igor Stravinsky. En 1924, hizo Le Biche, o Las Ciervas, Le Facheu y El Tren Azul. Y justamente, pues, les voy a platicar de este ballet Le Biche, y es que en 1911, cuando los ballets rusos se convirtieron en una compañía permanente, Diaghilev estableció su sede en Monte Carlo. La compañía regresaría desde entonces regularmente a la Riviera. A mediados de los años 20, Diaghilev hizo cada vez más estrenos ahí. Este fue lo que podríamos llamar un periodo francés para los ballets rusos, que presentó a compositores y artistas franceses. Muchos de los ballets reflejaban, pues, como esta vida chic de la Riviera Francesa. Nijinska fue la creadora de varios de ellos, incluyendo El Tren Azul, este ballet que escuchamos hace, ¿no?, tanto tiempo. Aquí en Fuete, en donde todo sucede en una playa en la Riviera, y que además tenía vestuario de Coco Chanel. Y este ballet Le Biche, que ha resultado ser el más destacado del grupo de ballets creados ahí en Monte Carlo. El título puede traducirse, pues, como las hierbas, pero más bien es como las muchachas, las chicas, las chavas, algo así, ¿no? Es una manera informal de llamar a un grupo de mujeres. La escena es una fiesta en una casa que se llamaban house parties, que eran muy famosas en los años 20. Y está llena de cosas brillantes, tanto, ¿no?, como los personajes, como un poco hasta los sonidos, ¿no? Son puras cosas brillantes, que era una manera como de representar este estilo de vida de los años 20 en esta región de Francia. Aparecen también unos atléticos hombres que aparecen recién salidos de la playa. Un cuerpo de baile de rosa con plomas en el cabello. Una anfitriona de encaje con filas y filas de perlas. Este fue uno de los primeros ballets que presentaba a bailarines en vestuario moderno, además. Los diseños fueron de la pintora Marie Lorenzant, quien creó un telón en su sello de acuarelas con colores muy suaves, que era una mujer rodeada por animales que estaban saltando. Francis Poulin, que tenía tan solo 23 años cuando escribió esta juguetona y brillante partitura, pues ingeniosamente combina influencias que van desde Chopin hasta el jazz. El escenario es como una amplia sala de dibujo, un salón de dibujo de una de estas casas elegantes en la Riviera, con un telón blanco que tiene pintado nada más un gran ventanal. Y hay en medio del escenario un sillón largo azul cielo, que además Nijinska haría como también parte de la coreografía. Aquí se van sucediendo las entradas de distintos grupos de chicas. Entran primero 12 jóvenes vestidas muy a la moda de esa época, con vestidos rosa, con el talla en la cadera y con enormes plumas de avestruz rosa en la cabeza también. Su danza está llena de chispeantes pasos batidos. Por momentos hacen una pausa y se ríen, se ríen juntas, sacudiendo los hombros. Después entran tres jóvenes atletas frescos, recién salidos de la playa, en sus trajes de baño, que tienen pues un pequeño short azul oscuro y una camiseta blanca con rayas azules. El trío incluye poses musculares, presumiendo sus pechos y bíceps, así como saltos y giros. Cuando regresan a la escena las mujeres de rosa, se les ve fascinadas y rodean por completo a estos hombres. Posteriormente entra una chica de azul, vestida con un abrigo de terciopelo corto, pero muy corto, a la altura de unos pantaloncillos cortos, con un aire andrógino. Lleva mallas, zapatos de punta y guantes blancos. Se desliza por el escenario a la punta, sosteniendo su mano enguantada, ignorando a los invitados. Este personaje justamente de la mujer de terciopelo azul es importante porque en los años 20 se hizo icónico un estilo de mujer, que era la garzón, que era una mujer que adoptaba un aspecto un poco masculino, se cortaron los cabellos. En fin, hubo incluso una discusión con Marie Lorenzán, que primero había concebido esta mujer de azul y con un vestido largo, pero después decidió con unas tijeras cortar la cola de este vestido para consternación de todos los que estaban ahí y hacer lo que fue el vestuario resultante, que era un leotardo azul y un abrigo de terciopelo y unas sencillas mallas blancas que le cubrían las piernas con los cabellos cortos y así le daban como una aparición a este estilo de la mujer garzón de los años 20. Era el símbolo de la mujer emancipada, rebelde, con modales ya liberados y que cultiva una especie de ambivalencia. Esta mujer, al hacer su entrada, empieza a seducir a uno de los atletas que estaba ahí, con el cual después desaparece de escena, mientras que las otras invitadas empiezan a coquetear con los dos hombres que quedaron. El coro en esta pieza evoca la obsesión de las mujeres a dejar ir a un buen partido y la propensión de los hombres de preferir los placeres de la bebida, de la fiesta y del coqueteo. Y así suena esta escena que no tenía realmente un argumento definido. El mismo Francis Poulin decía que la obra no tenía una trama, era simplemente como representar lo que se veía en la sociedad en esa época. Entonces, escuchemos a la orquesta Ulster, interpretando el segundo cuadro de estas siervas, o de estas chavas, de Nijinska. Es el adagieto, que es una composición de Francis Poulin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 Y es que casi desaparecida atrás de sus grandes y numerosas vueltas de hilos de perlas y de su pitillera, llega la anfitriona.